Hola, este cielo, siempre en amor, la verdad se sabrá, porque el triunfo de sus mañanas, por el camino, el camino, brillará esta luz, en su lado, el sol y el fin. Tu es amor, mi valor, activando el cosmos, el mundo brillará, solo dir que sí, te crucería, sabrás conmigo que es la libertad, vive tu sueño, si llegas al fin. Te crucería, sabrás conmigo que es la libertad, vive tu sueño, si llegas al fin. Te crucería, sabrás conmigo que es la libertad, vive tu sueño, si llegas al fin. ¡Gracias!